y qué onda mi raza les saluda su compa el chicano aquí haciendo otro blog este en español quiere anunciar es de mi mi lanzamiento de la segunda temporada del chicano blog porque en la segunda temporada va a estar un poquito más mejor déjeme explicarle la calidad del vídeo va a estar mucho más mejor este por lo que miran ya estamos superando un poquito más estoy grabando de mi celular pero estoy grabando la revés este para la para otro año o a lo mejor al fines del año van a ver la nueva cámara este es una alfa a 600 y cuesta como 400 dólares por ahí está bien graba bien y tiene buena calidad espero que les guste los nuevos vídeos que voy a subir y pues denle like y suscríbanse y y también es muy importante que ustedes le puchen a la campanita púchenle para qué cada vez que yo subo un nuevo vídeo ustedes les deje saber youtube si no no van a saber que subí un nuevo vídeo van a estar preguntándome por qué no subí un nuevo vídeo por qué esto y esto púchenle a la campanita este perdón pues sí muchachos a la nueva temporada va a traer nuevas cosas la nueva temporada nomás va a ser yo platicando aquí en mi cuarto y todo eso no va a ser este yo basta en la calle voy a hacer más cosas este decidí que no voy a hacer bromas eso no lo mío se lo dejo a jacob y a lo y a diego de los demás eso no es mi estilo mi estilo es explorar los ángeles eso es mi estilo y para eso es este canal y ya lo anunciado desde el principio este y puedes también contar historias de lo que me pasa este yo este ha cometido muchos errores en mi vida pero eso no lo cuento yo en la cámara porque es algo muy personal que todavía no estoy listo para contar hay cosas que se tienen que tener privado es tu privacidad tienes que saber la diferencia entre la privacidad y las privacidad de los demás a veces no me gusta quemar a mí a la gente no me gusta decir nada de nadie pero a veces me enojo y lo hago de todos modos pero si un día lo hice discúlpenme este es mi manera de bloguear como les digo esta idea de crear un blog no era para decir mis historias pero yo le agregué eso era para explorar los ángeles con bicicleta y también caminando en el vaso y todo eso pero no lo he hecho y lo tengo que empezar yo me he convertido y se los puedo garantizar me he convertido yo en un mystery shopper me está procesando pero ya me llegó la carta que si me aprobaron es de lo que voy a empezar a hacer voy a empezar a bloguear de cada restaurante yo va y coma lo voy a hacer rating les voy a recomendar tiendas como Walmart, Target y todo eso voy a hacer mystery shopper voy a comprar con el dinero que ellos me dan con la tarjeta y pues voy a hacer voy a hacer voy a hacer voy a dar los ratings si es así pues está bien si no pues pues no este pero si muchas cosas me han pasado youtube youtube me va a dar una placa con poquitos suscribidores pero me va a dar una placa nunca ha pasado eso me la va a dar y voy a hacer un video de eso y pues disculpen que el blog está muy corto ha estado muy ocupado y disculpen otra vez les digo disculpen que el blog este corto pero voy a empezar a hacer blogs cortos no más el sábado y domingo no lo voy a hacer largo espero que les guste este blog corto que hice y suscríbanse denle like y ya saben hagan clic a la campanita y yo soy su compa del chicano muchas gracias por ver este blog y bye y